En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña el camino del servicio, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Después de haber lavado los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande de quien lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice, El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. Tras los pasos de Jesús, siervo que llevó hasta el extremo la obediencia al Padre en el altar de la cruz, estamos también llamados a ser nosotros un recorrido, no exento de humildad, no exento de fracaso, de dudas, pero sobre todo animado por la entrega del Maestro, en la senda del servicio. Y como Jesús servidor, estamos llamados también nosotros, porque no somos más que nuestro Señor y nuestro enviado, a recorrer esa senda. Pidamos a Jesucristo que aprendamos de verdad la auténtica felicidad, que consiste en practicar lo que Él nos pide, y como Él nos enseñara, a pedírselo también al Padre, diciendo, hágase tu voluntad. Tras los pasos de Jesús, quisiéramos también estar dispuestos al mayor de los servicios, porque no habrá amor ni servicio más grande que estar al alcance de dar la vida por otros. Con esa generosidad, en este tiempo de gozo que es la Pascua, sigamos tras los pasos de Jesús servidor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Y por impresión de Cristo, que desde lo alto de la cruz nos enseña el mayor amor y el mayor servicio, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.